Claro que sí, Sergio. Primero que todo, un cordial saludo para usted, para toda la audiencia que está en sintonía en este momento. Pues sí, precisamente estamos en una proyección musical a nivel profesional, pues porque pensamos que el Tolima y el interior del país en general puede aportar mucho al folclore vallenato como tal, ya que el folclore vallenato es el ícono de Colombia para el mundo. Bueno, ¿qué tipo de trabajo se está haciendo en este momento? Entendiendo que tiene un grupo importante de artista connotado a nivel de la música vallenata en el país. Sí, claro que sí, estamos pues encabezados de un buen equipo, compuesto por la dirección musical del rey Julián Rojas Terán, el director del equipo en general, que es el doctor Armando Escobar Gil, de allí pues se desprende pues todo el apoyo musical de intérpretes reconocidos, como el Toba Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Juancho de las Priella, el mismo Martín Elías, todos están pues abriéndonos las puertas debido a que hay unas proyecciones muy buenas para ejecutar entre diciembre y enero del año entrante. ¿Cuándo empiezan a meterle voz al trabajo que están haciendo? Bueno, pues el trabajo se está haciendo en un excelente estudio, se llama Talea Estudios, es un estudio del ingeniero Jesús Olarte, en la ciudad de Bogotá, se está contando con la agrupación de Carlos Vives, que está compuesta por el Papa, el Papa Pastor, que es el mejor bajista que tiene Colombia, el Negrito Rosado, estamos todos encaminados a hacer un trabajo musical de siete canciones, se va a lanzar Dios mediante un sencillo ahorita en diciembre, que es un cover de los hermanos Armiento, que se llama No Llores Mujer, con nuevos arreglos, pues la creatividad del Rey Julián, y ya posteriormente, después de que esté el disco pegado, ya sacaremos el respectivo álbum musical ya completo, para hacer los lanzamientos a nivel nacional. ¿Inicialmente este trabajo, o este sencillo, se va a hacer a nivel de medios del país? Ah, sí, claro, pues el sencillo se va a trabajar en una forma que sea como la puerta de los medios de comunicación al CD completo, entonces se va a hacer un lanzamiento exclusivo de medios en la ciudad de Bogotá, más o menos a mediados de diciembre, para difundir la voz de Santiago Rodríguez y su apoyo de la agrupación en todo el territorio nacional. ¿Un mensaje para los televidentes? No, pues, mi gente, un saludo muy cordial, un cariño fraternal, que siempre cuenten con un amigo más, que es Santiago Rodríguez, esté aquí, esté donde sea, porque orgullosamente llevaré el nombre de Purificación, el nombre del Tolima, adelante.